¿Qué es la dignidad? ¿Qué es la dignidad? La respuesta está muy sencilla. Diego y los demás compañeros han dicho que hace falta la unidad de la mayoría. Aquí está. Se llama Declaración de Derechos Humanos. El día en que los que estamos aquí nos unamos junto con el pueblo, con esa gente que está en la calle y nos mira con desesperación o con curiosidad, con esos, sin esos no haremos nunca nada, sino actos donde hablemos, pero no haremos nada. Esto está aquí. ¿Qué dice la solemne Declaración de Derechos Humanos? Esta que nos puede igualar. Necesitamos un banderín de enganche. ¡Este! Esto está aceptado por todos los países de la Tierra. Que no lo cumple, ¿de acuerdo? Esto está aceptado por el gobierno español, que firmó el 27 de julio de 1977 y que compromete, ya tenemos la bandera, la solemne Declaración de Derechos Humanos, porque esto es la ley universal. ¿Y qué dice? Pues es una cosa muy sencilla. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales. Es decir, la dignidad son los derechos. Los derechos al trabajo, a la libertad, a la educación. Esa es la dignidad. Este es el dilema que se le presenta al ser humano hoy en día. Un camino u otro. ¿El camino de lo que llamamos el reino o el camino de la destrucción? ¿Y cuál es lo que puede inclinarnos al primer camino? Los derechos humanos. Los derechos humanos y el cumplimiento de los mismos es el que hace imposible que abandonemos el camino de la guerra, de la persecución, del dominio de un hombre por otro y vayamos a la creación de un mundo nuevo. No me da miedo el ruido del poder. No me da miedo los tanques del poder. Me da miedo el silencio del pueblo. A mí también. A mí también.